En el marco de los decretos supremos de la PCM, se declara en estado de emergencia 1.264 distritos del Perú, que podrían verse afectados con la ocurrencia del fenómeno del niño, por peligro inminente en el periodo de lluvias 2015-2016, encargando a las entidades públicas y privadas ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo a sus competencias, para reducir el riesgo y rehabilitación. En la región del Cusco, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, del Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Administrativa de Agua, AAA-12 Urubamba-Vilcanota y la Administración Local de Agua Cusco, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pizac, realizaron actividades de limpieza de las quebradas de Tuxan Grande, Quitamayo y Chongomayo, en el distrito de Pizac, las cuales fueron seriamente afectadas el año 2010. Las actividades están referidas básicamente al tema de descolmatación en quebradas, principalmente en Tuxan Grande, Quitamayo y Chongomayo. En esta actividad, lo resaltante es el empleo de materiales de la zona, como piedras y rollizos. El ejecutor de esta actividad ha sido el proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos, el empleo importante de mano de obra de la zona. Las actividades propiamente podríamos describirlas. En el caso de Tuxan Grande, se ha hecho una descolmatación con maquinaria, una protección y construcción de disipadores con roca al volteo. En el caso de Quitamayo y Chongomayo, se ha hecho una descolmatación manual con empleo de mano de obra de la zona, asimismo la construcción de disipadores, empleando nuevamente materiales de la zona como piedra y rollizos principalmente. No solo son actividades que brindarán seguridad a las familias durante los eventos que podrían suscitarse por el niño, también se generó beneficios económicos al brindar puestos de trabajo durante la intervención. Es importante para nosotros al iniciar la obra, juntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional de Agua y la Municipalidad Digital de Pisa, juntamente se ha trabajado para poder lograr el financiamiento a estas actividades de emergencia. Hay un financiamiento de más de 2.600.000 soles que se ejecutó en la descolmatación de Tuxan Grande, que compone a las comunidades de Biacha y sector Tuxan. De igual manera también hay otro sector llamado Itamayo, que es a lo largo de Colispata, también dentro de esta comunidad Biacha. En ese sentido también otra quebrada, lo que es Choncomayo, que beneficia a comunidades de Cuyuchico, comunidad de Amaro, Ello Ello, la comunidad de Zacaca y también comunidad de Paruparo. En ese sentido, a nombre de la Municipalidad de Pisa, población todos, dentro de la provincia de Calca, región Cusco, nos sentimos muy contentos que nuestro gobierno central, a través de las instituciones, la Autoridad Nacional de Agua, juntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Digital de Pisa, con su equipo técnico y la voluntad de los funcionarios, todos han puesto su mano y también de parte de la población de Pisa, con sus comunidades nos sentimos muy alegres de que nuestro gobierno central está trabajando estas obras, preveniendo esos fenómenos niños, asimismo, posteriores, vendrán otros desastres, pero ya estamos preveniendo a estas microcuencas o quebradas. De esta manera, nosotros ya nos encargaremos cuidarlo con las comunidades de la zona en el mismo distrito capital. Otra de las actividades de emergencia estuvieron relacionadas a la descolmatación de cauce del río Vilcanota, en zonas vulnerables al peligro de inundación ante ocurrencia del fenómeno El Niño, identificado por la AAA-12-Urubamba-Vilcanota, elaborando para ello fichas técnicas para tres tramos. Las actividades de prevención desarrolladas en el cauce del río Vilcanota han sido en los ámbitos de los distritos de Ollantaytambo, Calca y Checacupe. Se ha logrado una meta física de 5.5 kilómetros de longitud aproximadamente, se ha logrado un beneficio de 2.500 familias. Como ente ejecutor ha estado el gobierno regional a través del proyecto de Plan Meris. El monto aproximado de inversión ha representado más de 3.300.000 soles. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el Perú, que nos propone actuar vinculados al reto de la disminución de la pobreza, el desarrollo del país, la expansión económica, el crecimiento de actividades productivas y gestión del cambio climático. Autoridad Nacional del Agua. Tú eres parte del cambio.